Todo comenzó por un video. Atala Sarmiento aparece junto a Edis Moll, del programa Cuídate de la Cámara y él lanza una declaración. ¿Qué creen? Les tenemos una sorpresa. Sigan chismeando, yo sí le llegué al precio a esta mujer, lo que ustedes no pudieron hacer yo sí lo hice. Yo sí puedo, Edis Moll sí puede. Atala Sarmiento regresaba a la televisión con este formato. Al consultarlo con ella, la conductora señaló que no, no es cierto que se haya sumado a las filas de este programa. Fui como invitada especial solo una vez porque Edi me invitó. Me divertí mucho, me reí mucho, me trataron divino, pero solo fui una vez. Edi y yo hicimos la broma de que me habían llegado al precio pero nada más. En otras ocasiones, Atala ha dejado en claro que desea seguir haciendo cosas en televisión, pero quiere estar convencida del proyecto y de algún modo, quiere que sea un reto para ella. Tras su salida de Azteca, Atala ha sido invitada a distintos programas, entre ellos hoy, de Televisa. Más noticias en MSN Las confesiones y castigos del pequeño Isan Jonas Video de quien haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda César o.dw.com Guau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.bit.li.12nt2wz5 Imagen Televisión un cancelar 0036 Configuración desactivado HDHQS de lo video Las confesiones y castigos del pequeño Isan Jonas Video Las confesiones y castigos del pequeño Isan Jonas Quien ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París De W.com446 Guau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sail El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki El Erizo Con 300.000 Seguidores en Instagram El País 046 El Vale Angoleño Que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry Entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito Sobre verboar Busvideos 037 En la playa También se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 El año que transformó Hollywood para siempre Vans Oubis 057 Estas gemelas Tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Suma casi 100M de venta Quilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs Oubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Cameraone una siguiente Subtitulado por Jnko leur